Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas ella se marchó y solo me retó recuerdos de su ausencia sin la menor indulgencia Eva María se fue paso las noches así pensando en Eva María cuando no puedo dormir pido su fotografía que bonita está bañándose en el mar tostandose en la arena mientras yo siento la pena de vivir sin su amor El sol brilla sobre mí al calor de la tarde veraniega con agradable olor del salitre de mi playa y esa perfumada brisa que me refresca la cara Me emociona el sonido de las olas rompiendo contra la orilla y el hormigueo de la arena entre los dedos de mis pies que chapotean en el agua peleando con las olas que se disfrazan con algo Mientras disfruto estas delicias me vienen recuerdos a la mente de mis compañeros del colegio que estarán haciendo ahora me gustaría tenerlos aquí los he hecho mucho en falta añoro su compañía y una lágrima se escapa Espero que ellos estén teniendo también un verano hermoso disfrutando sin cesar del placer de vivir gozando bien la niñez antes de que se acabe y se pierda para siempre entre las brumas del tiempo que acecha con su guadaña Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia sin la menor indulgencia Eva María se fue Paso las noches así pensando en Eva María cuando no puedo dormir vi su fotografía que bonita está bañándose en el mar toscándose en la arena mientras yo siento la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue